¡Hola, hola gente bonita de YouTube! Mi nombre es Barbie Licona y el día de hoy te tengo una receta deliciosa y vegana como siempre y se trata de unos hot cakes que además le vamos a poner un helado vegano que además de estar riquísimo y ser saludable, tú lo puedes preparar en casa y está tan bueno este desayuno de verdad, espero que te guste mucho y bueno, ah, otra cosa, la pasta que hago o la masita o el líquido o lo que sea para hacer los hot cakes te dura más o menos de 8 a 10 porciones dependiendo del tamaño de estos, de los hot cakes que prepares, así que para dos personas me parece muy buena opción, aunque sinceramente yo me lo acabaría solita, pero como yo sé que todo el mundo no es tan goloso como yo, espero que te alcance para dos o más personas y bueno, espero que te guste mucho esta receta. vas a necesitar tres plátanos por persona, yo voy a hacer dos porciones, así que son seis plátanos y un durazno de buen tamaño, grande, por persona, yo voy a ocupar dos, para los hot cakes, vamos a ocupar dos plátanos maduros hechos puré, vamos a ocupar una mezcla de 100 gramos de harina integral, 100 gramos de harina de avena o harina hecha molida en la licuadora y un cuarto de cucharadita de levadura royal, vamos a ocupar 200 mililitros de leche de soya, vamos a ocupar también un cubito de margarina vegetal, una cucharadita de extracto de vainilla, lo primero que vamos a hacer será cortar nuestros plátanos en rebanadas igual que nuestros duraznos y los vamos a poner en un recipiente y llevar al congelador. y ahora sí a llevar al congelador, aquí lo vamos a dejar por 5 horas, si puedes dejarlo más tiempo, incluso días, está mejor. Vamos a ocupar los plátanos y duraznos congelados que tenemos aquí, los vamos a sacar por un rato. vamos a añadir las harinas y después vamos a seguir mezclando. Ahora es momento de añadir los líquidos que serían nuestro extracto de vainilla y la leche de soya poco a poco. Vamos a lograr una mezcla líquida. Y ahora solamente falta agregar la margarina, pero lo vamos a hacer calentándolo un poco. Y ahora sí vamos a agregar la margarina derretida. Y vamos a seguir mezclando. Este paso es opcional, pero le da un muy buen sabor. Y ahora sí ya tenemos nuestra mezcla. Y es momento de poner a calentar el sartén, poner un poco de margarina y hacer nuestros hot cakes. Vamos a poner toda nuestra frustra en el procesador y vamos a procesarlo todo hasta que quede una consistencia como de helado. Esta es la textura que tenemos que lograr. Como la de un helado así cremosita. Y... Aquí están nuestros hot cakes para el desayuno. Y ahora les voy a poner chocolate y también helado. Y ahí ya le pusimos unas bolitas de helado y están listos para nuestro desayuno. Gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya gustado esta receta. Y ya sabes, si es así, no dudes en regalarme un like, por favor. Comparte con quien tú quieras. Y por supuesto, tú comenta aquí abajo lo que desees. Gracias por acompañarme. Te mando besitos veganos. Y nos vemos en el siguiente video vegano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!